Todo el mundo parece saber que China es una potencia económica y militar. Menos Donald Trump. Al idiota se le ocurrió enviar un avión de forma amenazante cerca de China. Fue esta semana cuando se dio el encuentro entre un avión chino y un avión de patrulla de la marina estadounidense sobre el mar de la China Meridional. Encuentro que el comando estadounidense en el Pacífico llamó encuentro inseguro la interacción entre la aeronave china KJ-200 de alerta temprana y el avión P-313 estadounidense. Se ocurrió el miércoles en Espacio Aéreo Internacional, esto lo dijo el viernes el portavoz del comando en el Pacífico, Robert Shuford. Pero no aclaró que había sido inseguro. El ministerio chino de defensa no respondió a una petición por fax pidiendo comentarios. Evidentemente el ignorante Trump, haciendo gala de su poca inteligencia quiso amenazar a quien las amenazas le provocan más que miedo, risa. Durante décadas los presidentes de Estados Unidos respetaron la política de una sola China del gobierno entre comillas demoníaco de China, el gobierno comunista al que tanto odian, pero los anteriores presidentes, menos dados a la fanfaronería, entendían que China era ese famoso dragón dormido del que se decía debían tener cuidado cuando despierte, y entendían que ya no dormía. Pero Trump no, Trump idiota como idiota que es, lo primero que hizo fue llamar a la presidenta de Taiwán una república renegada según China. Haciendo una clara ofensa a los chinos y dándole de esta forma un mensaje a China, ya llegó el jefe. Pero hoy, el jefe, tuvo que tragarse sus palabras y reconocer la política de una sola China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó con enojo seguramente el jueves la política de una sola China durante una conversación telefónica con el presidente de China, Xi Jinping. Esa postura podría mitigar las preocupaciones sobre un cambio drástico en las relaciones entre las dos potencias. La Casa Blanca y la televisora estatal China CCTV confirmaron que los mandatarios mantuvieron una larga llamada telefónica. En la conversación se trataron varios temas y Trump accedió a la petición de Xi de apegarse a la política de una sola China, que obliga a Washington a mantener solamente lazos no oficiales con Taiwán, rival del gigante asiático, indicó la Casa Blanca. Por su parte, CCTV señaló que Xi había elogiado esa afirmación de Trump y dijo que su país estaba dispuesto a trabajar con Estados Unidos para fortalecer sus relaciones y producir más avances fructíferos para beneficio de nuestros dos pueblos y los de todos los países. El gobierno estadounidense describió la llamada como extremadamente cordial lo que bueno, ya sabemos todos, significa para el idiota Trump. RH Noticias